Las dos últimas conferencias serán, no el cuatro, que no hay conferencias, sino los dos siguientes. Como que el próximo martes no hay conferencia, son los dos siguientes y serán las dos últimas. Como que con estas son tres las que quedan. Hoy voy a hablar de tres figuras, tres figuras interesantes, importantes, con un cierto parentesco, por supuesto generacional, por otra parte el haber tenido una doble significación o intelectual, por una parte, política por otra. Las tres figuras son Américo Castro, Claudio Sánchez de Arbornoz y Manuel Azaña. A los dos primeros los he conocido mucho. He tenido muy buena relación con ambos, he cruzado con ellos muchas cartas, los he visto en muchas ocasiones y han sido dos figuras de gran importancia en la vida intelectual española, ligados entre sí de una manera curiosa, ligados por un paralelismo bastante interesante y luego por una polémica establecida entre los dos y ha ocupado una gran parte de su vida. Américo Castro y también Claudio Sánchez de Arbornoz fueron compañeros de cátedra en la facultad de la Universidad de Madrid en Filosofía y Letras donde yo estudié. Es decir, eran compañeros de claustro, Américo Castro era algo más viejo, había nacido en 1885, Claudio Sánchez de Arbornoz en 1893, pero en fin, eran compañeros de claustro. Los dos fueron embajadores de la República, Américo Castro en Alemania y Claudio Sánchez de Arbornoz en Portugal. Los dos emigraron al final de la guerra. Américo Castro se estableció en los Estados Unidos, mucho tiempo en Princeton, luego en otros lugares, finalmente en el oeste, en Texas y en California. Claudio Sánchez de Arbornoz se estableció pronto, estuvo algún tiempo en Europa, pero se estableció pronto en la Argentina. Y allí residió muchos años y fundó una escuela histórica, un departamento de historia y tuvo una influencia muy grande. Los dos han dejado muchos discípulos y continuadores, uno en los Estados Unidos y otro en la Argentina. Es decir, ven ustedes que hay, por tanto, un paralelismo curioso entre ellos. Su formación era distinta. Américo Castro era filólogo. Era uno de los grandes discípulos de Menéndez Pidal. Tuvo una actividad enorme en el Centro de Estudios Históricos y, sobre todo, en sus secciones de filología. publicó una gran cantidad de libros sobre estudios literarios de autores españoles, ediciones críticas. Tuvo una gran actividad en este aspecto. El libro más importante de su primera fase, y digo su primera fase porque hay un cambio muy importante, se publicó en el año 1925 y se titula El pensamiento de Cervantes. Escribió, por ejemplo, otro libro conocido sobre Santa Teresa, luego otros libros más puramente filológicos, ediciones múltiples, sumamente interesantes. En cambio, Claudio Sánchez de la Brunoz era historiador. Era uno de los catedráticos de historia, especialmente medievalista. Sus estudios sobre la Edad Media son interesantísimos, sobre Asturias, sobre el Reino del León, sobre una cantidad de aspectos, sobre gran parte del estudio de la Reconquista. De modo que uno era filólogo y otro historiador, uno era romanista y la orientación que tuvo Américo Castro lo llevó a interesarse muy particularmente por el erasmismo. Ustedes saben que Erasmo tuvo una influencia en España muy grande, después fue una influencia discutida, hubo movimientos contrarios. Hay una obra sobre esto, el gran libro de Marcel Batallón, Erasmo en España, es la obra magistral. Por ejemplo, el libro de Américo Castro sobre Cervantes, el pensamiento de Cervantes está escrito con una perspectiva muy erasmista. Él veía en Cervantes una enorme cantidad de erasmismo y la mayor parte de las ideas que aparecen en su obra le parecían de origen o de inspiración o de simpatía erasmista. El hecho es que cuando se estableció en los Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Princeton, donde yo lo vi, yo lo conocía naturalmente de España, pero cuando estuve en los Estados Unidos, muchas veces la primera vez, creo que fue la primera vez que estuve, lo vi en la Universidad de Princeton, me pidió que diera una conferencia y hablamos de mil cosas. Entonces, él había tenido en los años ya de su residencia en los Estados Unidos un cambio de orientación. Se había interesado enormemente por la historia, por la interpretación histórica de España, no por la historia, digamos, de los acontecimientos, del desarrollo histórico, de los diferentes hechos de la historia de España, sino por la interpretación de España como tal. Y publicó un libro, un grueso libro, un gran volumen, muy importante, titulado España en su historia, con un subtítulo cristianos, moros y judíos. En este libro había tenido un cambio de orientación decisivo. Había descubierto el enorme papel que atribuía a la presencia islámica y judía en España. El título ya es bastante revelador. España en su historia, cristianos, moros y judíos. Él creía que no era posible entender a España más que precisamente como una conexión de lo que llamaban las tres castas religiosas y creía incluso que el origen de España como tal se encontraba justamente a partir de la invasión islámica del año 711. Evidentemente, él pensaba que lo existente en el territorio español antes de esta época no era España. España en cierto sentido tenía razón, evidentemente, es claro. Es decir, si se habla, por ejemplo, de Séneca o de Trajano o de Marcial y se dice que eran españoles, bueno, españoles no eran, porque no había España. Eran romanos, sí. Eran romanos, pero de Hispania. Eran romanos de una cierta provincia romana que era Hispania. Eran romanos de una variedad particular con ciertos caracteres. No era España, claro está, por supuesto. Pero él considera que no se puede hablar de España justamente hasta que están presentes esos tres ingredientes que le parecen decisivos. Y escribe también en la misma dirección un ensayo que luego después refundió en una nueva edición de su libro. Él publicó luego una refundición del libro originario con el título La realidad histórica de España. Y todavía hizo una tercera versión, modificada también de este grueso volumen inicial. Pues bien, en ese ensayo primero y luego en las versiones posteriores de su libro, él introduce la tesis de la no hispanidad de los visigodos. Para él los visigodos no eran españoles y por tanto no se puede hablar de España propiamente hasta que se ha producido la inversión árabe. Hay una reacción de los cristianos que están no sometidos al dominio musulmán, que no están en Al-Ándalus. Y hay además un elemento judío cuya importancia le parece muy grande. Entonces, justamente España va a ser una cierta variedad humana definida por una manera de instalación, lo que llamará una vividura característica, y eso es justamente lo que va a ser España. Esto es dicho en dos palabras, lo que va a ser la tesis general de Américo Castro desde 1946, si es cuando hace su libro, primero. Yo estuve en la Argentina, la primera vez que estuve en la Argentina fue en 1952 y allí estuve con Claudio Sánchez Rapornoz, no lo había visto desde antes de la guerra civil, pero estuve con él y hablamos de muchas cosas. Y entonces me dijo, estoy escribiendo El Anticastro. Literalmente me dijo eso y lo voy a demoler. Estaba escribiendo un gran libro, un más grueso libro, la obra de Claudio Sánchez Rapornoz, que se compone de dos tomos, cada uno de los cuales es todavía más grande que el de Américo Castro, porque es una obra monumental, titulada España, un enigma histórico. Recuerdo muy bien esta conversación, le dije, no lo haga, no lo haga, le dije, no haga usted el Anticastro. Haga usted un libro suyo, haga usted un libro independiente, discrepe usted de Castro, cuanto quiera, diga con la mayor educación y moderación lo que esté en desacuerdo, pero no haga un Anticastro, no haga un libro dependiente del libro de Américo Castro. No tengo que decir que no me hizo caso. El libro es tan Anticastro que en el inmenso índice alfabético de nombres citados al final del tomo segundo, donde pone Castro, Américo, pone pasima, es decir, a cada paso. Eso se pone en los cines cuando de alguien o algo se habla todo el tiempo. Evidentemente, habla de Américo Castro en todas las páginas, varias veces en cada página. Lo cual yo se lo advertí, es curioso, el año 52, cuando estaba escribiendo el libro, le advertí que era un error y que no lo hiciera. Pero, como era de esperar, no me hizo caso y lo publicó así. Claro, este libro tiene un inconveniente principal, es un libro sumamente interesante. Los dos eran dos hombres de gran talento, eran dos hombres de enorme cultura. Sabían innumerables cosas. Pero es un libro parasitario. Es un libro que depende del libro de Américo Castro, porque se dedica a refutarlo, a contradecirlo, página tras página. Esto me parece un error. Yo soy muy poco amigo de polémicas. En general creo que son bastante estériles. Yo creo que no llevan a nada fecundo. Yo nunca lo he hecho, porque tengo escrito muchas cosas. Cuando tengo que discrepar de alguien, por ejemplo, en mi libro España Inteligible, pues evidentemente tengo que hacerme un poco cuestión de las tesis de los dos. No discuto con ellos. Hago alguna indicación cortés y no muy precisa de que yo voy por otro lado. Y dejo dicho lo que, como yo lo veo, simplemente. Pero en fin, no se me ocurriría haber gastado un libro, medio libro o dos libros, en discutir con dos personas a quienes he querido y estimado mucho, porque los dos tenían gran valor. Yo creo que esto fue un error. Fue el error que cometieron en una gran parte de su vida. No olviden ustedes que desde el año 54 están pendientes de este asunto, de su polémica interminable, tan interminable que no terminó ni siquiera con la muerte de Américo Castro, porque continuó también. La verdad es que la polémica siguió después de la muerte y en los escritos posteriores de Claudio Sánchez Rabornoz vuelve a aparecer la polémica con Américo Castro o con las cosas que parecen o que se parecían o que tenían que ver con ellos. Son dos libros, por tanto, muy importantes, realmente. Han tenido mucha influencia. Los dos tuvieron muchos discípulos. Américo Castro, además, era un hombre muy activo, muy imperioso, enérgico. Ejerció una influencia tremenda sobre sus discípulos directos, sobre todo en los Estados Unidos, americanos unos, españoles otros. Él llegó incluso a pensar que si se contradecían sus ideas, si se ponían en duda, era porque uno no se atrevía a discrepar. Tengo que decir que los dos encajaron muy bien mis discrepancias, que eran sumamente cordiales y nacían de la admiración que tenía por los dos y del afecto que sentía por ellos. Tengo cartas de los dos, sumamente cordiales, y mi trato con los dos fue bueno, excepcionalmente bueno porque se pelearon con casi todo el mundo. Pero, en fin, esta es la situación. Lo grave del caso, intelectualmente, es que yo creo que, en cierto modo, esta polémica malogró el enorme esfuerzo de los dos, el enorme saber y el enorme esfuerzo inteligente de los dos. Porque, claro, la polémica tiene una consecuencia, que es que se insiste, se encastilla a uno en las posiciones que se defienden, se exageran cada vez más. Es decir, en definitiva, estaban cada vez menos de acuerdo. Yo creo que tenían una gran zona, una gran zona de coincidencia, porque cuando se habla de la realidad, la realidad impone una gran parte de convivencia y de acuerdo. Si hablamos de esta mesa, yo qué sé, por mucho que discrepemos de nuestra manera de ver la mesa, la mesa nos impone bastantes cosas, y tendríamos que coincidir en muchas cosas. Ahora, si cada uno se inventa su mesa, entonces el acuerdo se disipa. Yo creo que los dos conocían muchas cosas de España. Habían pasado su vida estudiándola con amor y con entusiasmo. Las técnicas eran muy distintas. Américo Castro, no olviden ustedes, era filólogo, era profesor de literatura, historiador de la literatura. Tenía un saber literario muy grande y frecuentemente fundaba sus teorías en una cita literaria brillante, acertada, a veces refulgente. El problema es hasta qué punto es lícito fundar una doctrina histórica, una interpretación de la realidad histórica en una cita literaria que puede ser muy atractiva, porque puede ser en cierto modo iluminadora, pero iluminadora de qué, de algo, de una parcela, no del conjunto. La tesis fundamental de Américo Castro, las tres castas religiosas que componen lo que es la realidad española, cristianos, moros y judíos, se ocurre una objeción, una objeción elemental, pero las objeciones elementales son las más importantes. ¿Es que son magnitudes comparables? ¿Ustedes piensen que España fue sumergida por la inversión islámica, lo mismo que todo el norte de África, que había sido también helenizado, romanizado, cristianizado? Todo el norte de África, desde Egipto hasta el Magreb, sigue siendo musulmán. La religión musulmana, de cultura árabe, de lengua en gran parte árabe, con innumerables dialectos, ha desaparecido la visión cristiana, ha desaparecido lo occidental, hay un abismo entre Europa y el norte de África, y sin embargo, en España no ocurrió esto, que es lo que hubiera, parece que hubiera debido ocurrir, igualmente, y España sería un país islámico más, es decir, los cristianos que estaban en una pequeña franja en el norte de España, que estaban libres del dominio musulmán, no lo aceptaron nunca, y ahí justamente se origina la reconquista, es decir, la voluntad de que España fuese un país cristiano, y eso quería decir, europeo, occidental, ¿qué es lo que fue? ¿Es comparable esto con la presencia islámica en España, que primero fue un ejército, un pequeño ejército, la población de Al-Andalus era sumamente parecida a la población de España cristiana, en composición, luego hubo ciertas oleadas, sobre todo africanas, de bereberes, pero con todo, es que es comparable el ingrediente, el importante elemento islámico, con lo que era la de España cristiana, los judíos, claro que son importantes, muy importantes, y tuvieron un papel muy importante, pero eran un fermento, eran un ingrediente minoritario, sumamente minoritario, es decir, cristianos, moros y judíos, sí, sí, pero no son tres elementos del mismo orden de magnitud, esto es una objeción que es realmente capital, es muy importante, por otra parte, lo de la no hispanidad de los fisigodos, en mi España inteligible toco esto, y digo, bueno, evidentemente los fisigodos, no eran españoles, claro que no, eran germánicos, sí, pero la España visigoda era España, la España visigoda, era España, hasta el punto, yo he comentado muchas veces, que mientras los países europeos, después de las invasiones, que provocan la caída del imperio romano, toman en general los nombres de los bárbaros dominadores, Francia, país de los francos, Inglaterra, país de los anglos, Lombardía, país de los longobardos, España no se llamó gotia, sino España, España, como Italia, por cierto, y es evidente que fue lo definitivo, lo fundamental, era la población hispano-romana, los dominadores visigodos, no eran españoles, claro que no, pero la España visigoda, era España, era ya España, por ejemplo, cuando insiste, insiste Américo Castro, con cierta dosis de razón, claro, en que, por ejemplo, el hecho de la lucha de los cristianos contra los musulmanes, determina precisamente la influencia de la iglesia, el predomínio de la iglesia, la presencia mucho mayor que en otros países, porque España se define por su condición cristiana y lo hace tratar de la reconquista, claro, a uno se le ocurre una también objeción, es que en la España visigoda son decisivos los concilios, los concilios toledanos, sobre todo, es decir, que la influencia de la iglesia, las figuras, por ejemplo, como San Isidoro, que es la figura intelectual más importante de toda la época visigoda, es muy anterior a la invasión islámica, se puede tomar, se puede tomar como equivalentes esa trilogía de elementos que existen, naturalmente que existen, por cierto, en el prólogo de su libro, recuerda Sánchez de Albornoz que hasta 1942, Américo Castro, discutiendo con él, negaba la importancia del elemento islámico en España, que lo afirmaba, afirmaba la importancia, no lo ponía en comparación con los otros, pero este era un gran medievalista, naturalmente, conocía muy bien la Edad Media y por tanto, conocía la importancia del factor islámico en la España medieval. Y entonces, el año 42, dice, hasta el año 42, lo negaba Américo Castro, luego lo aceptó y fue mucho más allá, naturalmente. ¿Comprenden ustedes? Creo que hay una cierta, por tanto, Américo Castro descubre, descubre la presencia de esos tres elementos, le parecen importantísimos, le parece que explican muchas cosas y es cierto, explican muchas cosas. Ahora, lo explican todo. Pueden ser el instrumento de interpretación de la realidad española como tal. Él está fascinado por su descubrimiento, cree que esto es que ha descubierto justamente en qué consiste la peculiaridad española, la condición propia de lo español. Pero hay un elemento de exageración y de extrapolación de cosas que son muy justificadas dentro de ciertos límites. Otro aspecto también importante es, por ejemplo, él insiste y naturalmente hay documentación que lo prueba, es decir, el problema del después del renacimiento, después de la Unión Nacional y sobre todo después de la derrota del Reino de Granada y cuando ya España es un país enteramente cristiano, el problema de las conversiones, el problema de los moriscos y de los judíos, después del edicto que dispuso la inmigración de los judíos que no se convirtieran. No era un problema de raza, no era racismo, pero era un problema religioso. Los judíos o se convertían al cristianismo o tenían que emigrar. Y esto evidentemente creó una serie de problemas evidentemente que son muy graves, que son notorios, que no se pueden poner en duda. Y hay además un problema que surge entonces que es de los cristianos viejos y los cristianos nuevos. Es decir, los conversos o los descendientes de conversos se llamaban cristianos nuevos frente a los cristianos viejos. A mí esto me parece absolutamente herético, me parece una herejía cristiana porque nadie es cristiano más que por la fe y el bautismo. De modo que cristianos viejos, 40 generaciones de cristianos no me dicen cristiano si yo no lo soy. Este es el problema. De modo que es un concepto sociológico. Es decir, se entiende por cristianos nuevos conversos o descendientes de conversos pero son tan cristianos como los que sean descendientes de cristianos de 40 generaciones. Hay muchas cosas que cuesta trabajo pensar que no se han visto claras quizás hasta hace muy poco tiempo pero parece que deberían haberse visto claras. Es evidente que había muchas personas que estaban bajo sospecha que tenían temor de que resultara que tenían antepasados judíos o moriscos lo cual tenía malas consecuencias por ejemplo para muchos puestos para ciertos honores para muchas cosas más podría haber persecuciones pero tampoco yo creo que se ha reparado en algo que me parece muy importante algo que me parece importantísimo y que se pasa por alto que es la época en qué época pasa esto es evidente es evidente que en la segunda mitad del siglo XV todavía en los primeros decenios del siglo XVI el que es judío o descendiente de judíos o en otro caso de musulmanes lo sabe muy bien naturalmente lo sabe perfectamente y está preocupado por ello pero y después después no se sabe los conversos eran al cabo de algún tiempo tan cristianos como los demás los hijos de los conversos frecuentemente ni saben siquiera y lo digamos los nietos es decir hay también sospecha y hay una zozobra pero no es porque sepan que son descendientes de judíos o musulmanes sino porque quién sabe a lo mejor lo son y no tienen ni idea yo caí en la cuenta de esto me di cuenta porque a veces se descubren cosas por caminos no muy ufades en los Estados Unidos los americanos son descendientes de pues de muchas gentes ¿no? es decir que muchos digamos son descendientes de ingleses o de escoceses o de irlandeses o de alemanes o de italianos o de polacos o de judíos de diversas procedencias o no digamos ahora que además son vietnamitas o yo que sé coreanos y yo que sé pero incluso en los Estados Unidos de mis primeras estancias en que eso era menos frecuente eran descendientes de muchos y no lo sabían como es natural a veces preguntaba y su apellido le preguntaba yo a un estudiante ah sí pues no lo sé yo me acuerdo una alumna mía que se llamaba Lutgring y le dije yo ese apellido parece alemán es de origen alemán pues no lo sé me dijo yo creo no sé quizá más bien creo que es procede de Dinamarca pero de una parte de Dinamarca en que se habla alemán le dije será el Schilder Holstein quizá no lo sabía no lo sabía no lo sabía ni le importaba mucho pero supongan ustedes que le hubiera importado supongan ustedes que para tener un puesto para tener una beca para ser elegido para el congreso hubiera hecho falta tener un antecedente o no tener un antecedente alemán o inglés o escocés o italiano o lo que fuera se hubiera convertido en un asunto importante y les hubieran preocupado pues bien esto es lo que yo creo que pasa ya desde el siglo XVI en la segunda mitad del siglo XVI y no digamos en el XVII y no digamos no digamos los prestigios que quedan de esto en el siglo XVIII es decir había cierta preocupación por los estatutos de la llamada limpieza de sangre pero al revés no porque supieran que lo tenían sino porque no sabían si acaso podían tenerlo y podía descubrirlo comprenden ustedes la situación esto naturalmente llevó a a Américo Castro a otra exageración al ver la importancia que tenía esto él buscó buscó antecedentes y buscaba y entonces empezó a considerar que toda una serie de figuras interesantes de la historia española especialmente desde el siglo XV hasta el siglo XVII o XVIII que o eran conversos o eran descendientes de conversos claro esto en algunos casos era cierto era evidente y además ha habido muchas figuras que lo eran y que tenían tal vez rasgos de una manera muy curiosa porque normalmente en esto esa actitud se parece a la de Hitler porque si uno tenía en Alemania un abuelo judío o un bisabuelo judío lo consideraban judío bueno pero un abuelo se tienen cuatro y bisabuelos se tienen ocho es decir el que no tiene más que uno tiene muy poco judío bueno pues de un modo positivo en cambio y digamos favorable se cayó en la investigación de estos problemas en la misma actitud es decir fulano de tal un escritor por ejemplo si era de origen judío de origen judío tenía una abuela judía o un bisabuelo los demás eran cristianos viejos viejísimos pero entonces ¿qué pasa? comprenden ustedes es por tanto un riesgo de exageración por ejemplo yo creo que a mí lo que me parece más objetable de toda la doctrina de Américo Castro es su idea de que Cervantes tenía algo que ver con los conversos no hay prueba ninguna no hay ni un átomo de prueba además yo creo que hay muchas razones de otro tipo para pensar que esto no tenía mucho sentido ni podía ser pero en todo caso empezó precisamente viendo en Cervantes un renacentista erasmista en algunas introducciones que fue escribiendo al final de su vida a varias ediciones de del Quijote acababa diciendo que era un converso de tiempo de Felipe II lo cual evidentemente no se sostiene no tiene pruebas y además yo creo yo creo además que no puede ser por razones de tipo de contenido y de lo que significa la figura en su conjunto pero claro esto evidentemente no se esa especie de exageración y esa especie de obstinación en la posición de de las tres castas religiosas de su evidente equiparación de la predominante atención sobre los que tenían algunos elementos o musulmanes o judíos la idea de que la cultura española estaba definida por eso esto me parece una cosa que partiendo de un núcleo no ya verdadero sino además muy interesante es evidente que vio con atención y con luminosidad una serie de cosas muy importantes pero las llevó a un extremo extraordinario ¿qué le pasa a Sánchez Rapornoz? Sánchez Rapornoz hace justo lo contrario trata de mostrar que Américo Castro no tiene razón busca las discordancias busca todos los puntos de vista tiene una gran erudición histórica especialmente medieval pero no solo medieval y entonces justamente toma la posición contraria también polémicamente también exageradamente yo creo que es la última publicación no sé si es la última pero de las últimas ya escrita cuando había venido a España en los últimos años él murió en el 84 vivió bastante tiempo tenía una vida larga él publicó un pequeño libro sobre Andalucía dedicado a demoler lo árabe de Andalucía esa idea de que Andalucía es árabe es una idea que circula mucho pero tampoco se justifica porque imaginen ustedes Andalucía Andalucía existía más de mil años antes de que aparecieran por aquí los árabes Andalucía es griega y es romana bueno y fenicia y lo que ustedes quieran y en cuanto se mete una piqueta en Andalucía por ejemplo en Córdoba empiezan a salir columnas romanas o a veces cosas griegas no digamos bueno de moda es muy anterior y casi toda la cosa que se atribuye a los árabes pues las habían hecho los romanos y en algunos casos los griegos o hasta los fenicios por ejemplo en Cádiz pero en su afán polémico Sánchez Raffordó quizá va también demasiado lejos porque algo ha pasado en Andalucía con los árabes evidentemente y hay muchas cosas y pasaron por allí bastantes siglos y dejaron una huella muy profunda y muy interesante que minimiza que realmente minimiza como ven ustedes por tanto los dos fueron víctimas de su polémica fueron víctimas de su propia exageración de su obstinación en negar las tesis del otro si no hubieran hecho eso si no hubieran tenido sentido de esa polémica si hubieran contribuido a aclarar las cosas hubieran dejado a España más iluminada más clara más completa y hubieran hubieran coincidido en parte y se hubieran podido pelear pero naturalmente eso es muy sano eran los dos dos verederos intelectuales tenían sentido de los problemas que es una cosa que falta mucho entre los intelectuales cuando veían un problema se iban a él derechos y se agarraban a los cuernos del toro evidentemente yo decía con la esperanza de que el toro los coja pero bueno pero eso me era muy simpático la exageración menos el afán polémico menos pero ese afán de ver las cosas ese apasionamiento intelectual no se apasionaban más por cosas intelectuales se pelearon toda la vida no por dinero ni por títulos ni por honor ni por política se pelearon por los modéjanes por cosas por los visigodos y por los conversos por cosas que en definitiva ni les traían ni les venían utilitariamente como ven ustedes son dos figuras interesantes para mi gusto en cierto modo malogradas porque yo creo que hubieran podido ser dos figuras mucho más convergentes mucho más fecundas la polémica casi siempre es muy estéril pero en definitiva sería también un error olvidarlo sería un error el que desaparecida su presencia física y muy imperiosa porque los dos eran dos personas muy Américo Castro era un hombre vehemente apasionado y el otro también era un hombre de malas pulgas mal hablado simpático simpático realmente eran dos figuras atractivas no eran como tanta gente de plástico y la tercera figura de que quería hablarles hoy que es muy distinta como es natural es Azaña ustedes saben que Azaña era bueno era un funcionario del Ministerio de Justicia era escritor era un intelectual fue presidente del Ateneo tenía una vocación política sumamente clara era de Alcalá de Henares nació el año 1880 y murió en 1940 recién terminada la guerra civil murió en Francia les he dicho que era de Alcalá de Henares por algo que me ha parecido muy interesante porque es que una cosa que me sorprende de Azaña es que como había nacido en el año 80 el año 12 tenía 32 años y fue a París yo pienso lo que debía ser París el año 12 es decir al final de la Belle Époque dos años antes de la Primera Guerra Mundial hay una historia que se cuenta que es bastante divertida que es de que el pintor Solana que era bastante exótico un poco extravagante se cuenta una historia que era que fue con su hermano a París a hacer una exposición de cuadros iban en coche cama se cuentan tres cosas divertidas no respondo de su verdad y llevaban iban en coche cama porque llevaban los cuadros en el departamento de coche cama pero viajaron toda la noche con la luz encendida porque no se atrevían a apagarla porque no sabían si aquello era la luz o el timbre de alarma bueno esto contaban contaban también que al llegar a París bajaron salieron de la estación y al pasar un coche de caballos un FIAC lo paró lo paró Solana y le dijo en español a la fonda bueno y contaban también que le preguntaron que le preguntaron que le había parecido París dijo es una ciudad que se ve que ha tenido muy buen comercio bueno esto se cuenta y tiene gracia por lo menos pero yo pienso que París que realmente había tenido buen comercio y que debiese ser una ciudad particularmente atractiva el año 1912 hay muchas se han publicado muchísimas cartas y diarios de hazaña y le escribía mucho desde París a un amigo suyo de Alcalá y hablaba de Alcalá principalmente y a mí me sorprende que un hombre de 32 años que va por primera vez a París en 1912 esté hablando de Alcalá a su amigo no sé si Alcalá estaba algo más lejos que ahora sí quiero decir que tenía una cierta distancia de Madrid y ahora es Madrid casi entonces no en 1912 todavía no tenía una cierta autonomía una cierta distancia pero con todo a mí me extraña en un hombre inteligente de 32 años ese interés por Alcalá que llena sus cartas era escritor hazaña escribía muy bien escribía realmente muy bien escribió él hizo la traducción de un libro interesante el libro de George Burrell a quien llamaban Don Jorgito el inglés que vino en la primera mitad del siglo XIX a difundir biblias biblias anglicanas claro en España pues la biblia en España es un libro interesante y lo tradujo hazaña él escribió también un libro y un ensayo importante sobre Valera sobre Juan Valera le gustaba y le interesaba mucho Valera y es un libro interesante e hizo además la introducción y la edición de Pepita Jiménez en la colección de clásicos castellanos hizo también una obra literaria no muy extensa no muy importante escribió un libro llamado La Corona una obra teatral y un libro El Jardín de los Frailes El Jardín de los Frailes es el del Escorial él estudió con los agustinos del Escorial y era además un excelente orador orador político muy buen orador político en las cortes constituyentes sobre todo en el año 31 había unos cuantos diputados que eran interesantes eran inteligentes y hablaban bien y él era uno de los oradores que merecían ser oídos por su talento oratorio y porque eran inteligentes yo le doy un discurso político excelente por cierto como el comienzo de la guerra en los primeros meses de la guerra civil y realmente era de una gran eficacia oratoria esto hay que apuntarlo por otra parte hay un pequeño libro que está muy bien muy bien escrito y es interesante pero yo creo que se vuelve contra el autor que se llama La velada en Benicarlo yo no sé si ustedes lo han leído creo que hubo una representación incluso pero yo bueno es un texto muy interesante entonces era presidente de la república durante la guerra está escrito durante la guerra civil y él tenía una era un hombre lúcido y tiene una idea de lo que era aquello lo que era concretamente el bando que estaba presidiendo una idea terriblemente pesimista y esto a mí me parece un reparo porque tenía conciencia de eso y no sé uno piensa si uno ve que está presidiendo algo que es realmente bastante atroz yo pienso que uno debería no sé tratar de arreglarlo si era posible o marcharse o no sé es evidente que al otro lado había otra persona que estaba presidiendo la otra cosa el otro bando pero probablemente probablemente creía que aquello era muy bueno con error con error pero pero Azaña lo veía claramente eso es mi reprocho mi reproche principal porque tenía suficiente claridad para ver lo que era aquello y lo que podía ser hay algún pasaje en el cual dice si ganamos la guerra tendremos que migrar lo cual es bastante interesante por otra parte él escribió muchísimo escribió diarios diarios a mí los diarios me inquietan siempre un poco porque hay una tentación el que escribe diarios a veces vive para el diario vive para escribir el diario hay diarios admirables es una tentación pero peligrosa a mí me daría un poco de reparo él escribió diarios y lo escribe incluso en circunstancias bastante difíciles en que cuesta trabajo pensar que tuviera tiempo para escribir esos diarios esos diarios son en general muy corrosivos muy negativos muy críticos muy negativos frecuentemente con una impresión como de desdén por gentes que eran incluso muy superiores a él cosa que no sé a mí el negativismo me parece muy peligroso también en general y hay una zona de negativismo luego en él naturalmente predominó su actividad política es evidente que hablamos de Azaña principalmente porque fue primero ministro de la guerra en el primer gobierno de la república luego fue presidente del gobierno y luego fue presidente de la república con una gestión que no voy a discutir porque no hablamos de política pero en fin en definitiva la cosa es más o menos es el papel importante que tuvo fue precisamente el de tener una política en España muy grande desde 1931 hasta su muerte en 1940 y esto es quizá lo que hace que pensamos en él que tengamos en cuenta y conviene tener una idea lo más clara posible de él insisto no propiamente como escritor aunque era un escritor interesante yo hablé de él por cierto yo dirigía un diccionario de literatura española de la revista del occidente que se publicó en 1949 y la verdad es que me escribí la mayor parte de los artículos sobre los escritores de la inmigración por una parte porque me interesaban por otra parte porque casi nadie de los colaboradores quería escribirlos porque no era lo mejor visto yo los escribí casi todos y escribí un breve artículo breve porque como escritor no merecía un artículo muy largo ni muy complejo pero en fin dije lo que pensaba dije lo que hubiera dicho cuando estaba gobernando cuando había muerto ya en el exilio lo que escribiría ahora más o menos pero es evidente que no tenía muchos lectores creo que lo dijo un amuno que era un escritor que dijo es inquietante porque es un escritor con pocos lectores no tenía muchos lectores ni los ha tenido nunca este es el problema y su figura interesa primariamente por su significación política que no es lo que aquí me interese ni es lo que voy a hablar pero también era escritor y era buen escritor no era un gran creador su obra no es muy grande además la mayor parte es de contenido político aparte de estas obras literarias de que de que hablo pero su proximidad diríamos generacional a Américo Castro y a Sánchez Albornoz su coincidencia porque la política afectó enormemente a la vida de estos otros escritores emigraron hicieron su vida en la emigración uno en los Estados Unidos otro en la Argentina esa emigración esa ausencia de España condicionó en gran parte la visión de ella y la orientación que le dieron a su obra en conjunto es decir tienen que ver también con el destino de este tercer escritor menos importante como escritor evidentemente mucho menos importante que los otros dos como político mucho más importante su influencia en España evidentemente fue grande fue mayor he pensado unir a los tres por esos motivos de conexión y porque creo que contribuyen a iluminar un poco un fragmento de la realidad española de nuestro tiempo son antepasados vivos muchas gracias seguiremos no este martes sino el siguiente buenas tardes nos acercamos al final del curso no queda más que otra conferencia el último día habíamos visto la gran polémica precisamente sobre la el puesto que tiene en la historia española el elemento semítico el elemento árabe sobre todo y judío también en la interminable polémica de tantos años entre Américo Castro y Claudio Sánchez de Tabor Noz hoy vamos a hablar precisamente de ese elemento árabe pero desde una figura que es la figura capital la figura central de este tema y vamos a reconstruir un poco lo que ha pasado con el elemento árabe en la historia española es evidente que ha sido muy importante ustedes saben que la presencia musulmana de los mejores es decir musulmana porque árabe y bereber también una porción muy grande de los invasores originalmente eran bereberes eran muy recientemente islamizados y arabizados y sobre todo las oleadas de almorávides y almohades que después son los que completarán precisamente la presencia islámica en España eran originarios del norte de África no de Asia no de Arabia naturalmente esto ocurre desde comienzos del siglo VIII y evidentemente España había sido bueno había sido invadida por muchos pueblos muy principalmente había habido las invasiones cartaginesas los fenicios y cartagineses los griegos con una presencia no muy voluminosa pero sobre todo había sido romanizada la romanización era el elemento capital de España y naturalmente pues España había sido romanizada pues más de mil años antes de la presencia islámica en España desde mucho antes de la era cristiana ustedes saben que en muchas partes de España están llenas de restos en gran parte sobre todo romanos algunos griegos también y algunos fenicios sobre todo por ejemplo en Andalucía en cuanto se empieza a picar en el frío empiezan a salir columnas romanas y otras cosas parecidas pero con todo aunque esto es cierto y por tanto existía una influencia mucho más fuerte y mucho más antigua milenaria romana sobre todo la presencia islámica en España es muy importante porque claro dura desde comienzos del siglo del siglo octavo hasta fines del siglo XV recuerden ustedes como la reconquista de Granada se produce el año 1492 ya al final del siglo XV durante esos siglos que son casi ocho son bastante más de siete hay naturalmente una influencia una convivencia que es desigual en muchos sentidos porque ustedes piensen que la primera invasión es muy súbita muy rápida ocupa la gran mayoría de España salvo la franja septentrional las tierras más verdes más húmedas del norte que donde no llega la invasión musulmana es decir España es principalmente durante un par de siglos al andalus es decir la España musulmana pero empieza la reconquista empieza todo un sistema de incorporaciones recuerden ustedes como España cristiana se va formando mediante un sistema de incorporaciones de las pequeñas unidades resultado de los comienzos de la reconquista que van articulándose hasta los dos grandes reinos Castilla por una parte el mayor y más importante y Aragón que por último terminan uniéndose a fines del siglo XV y es justamente esa España ya unida la que culmina la reconquista con la de el reino de Granada mientras tanto había ocurrido el proceso contrario en España musulmana primero se funda el Emirato después el Califato de Córdoba que tiene gran prosperidad hay una relativa pero existente unidad de dominio musulmán pero pronto empiezan los reinos de Taifas es decir la división y mientras la España cristiana va realizando un sistema de incorporaciones que cristalizan en reinos los cinco reinos primero después los dos grandes reinos finales por último la unión nacional en cambio ocurre lo contrario con la España islámica que se va dividiendo fragmentando en reinos de Taifas y al final no queda más que el reino de Granada que durante ya desde tiempo de Alfonso XI pues es casi como un protectorado le paga impuestos a Castilla es casi un protectorado cristiano este es el proceso general pero naturalmente esa larga convivencia ese intercambio de elementos culturales políticos económicos lingüísticos en español pues hay un 10% de palabras que tienen su origen en el árabe es una lengua que el 90% es de origen latino pero hay un 10% de origen árabe muy pocos elementos por ejemplo germánicos el dominio visigótico apenas influyó en la lengua por ejemplo esta es la situación ahora el estudio de esa presencia de lo árabe de la cultura árabe de la lengua por supuesto del intercambio entre cristianos y musulmanes y en cierta medida en proporción minoritaria judíos esto se hace desigualmente hay un diríamos un arabismo que se cultiva ya desde la conquesta de Granada pero luego va decayendo se va abandonando interesa menos por ejemplo en el siglo XVIII hay muy poca actividad interesa relativamente poco y en cambio estos estudios renacen en el siglo XIX y hay unas cuantas figuras interesantes uno era Pascual Callangos hombre de gran cultura y de mucha curiosidad que estudió bastante la cultura de la lengua y de la cultura muy importantes Francisco Codera y Julián Rivera que fueron dos grandes arabistas maestros de la lengua y de la cultura pero al final justamente en la época que nos interesa en la época que estamos estudiando en la generación del 98 aparece la gran figura la figura más importante del arabismo que es Miguel Asim Palacios es una figura muy paralela a Venedes Pidal a Gómez Moreno casi estrictamente coetáneo de ellos Venedes Pidal recuerdan ustedes nació en 1869 en el 70 nace Gómez Moreno que es una figura también muy importante porque fue sobre todo historiador del arte y arqueólogo pero principalmente especializado en arqueología arabidad que fue el que estudió quizá con más intensidad y talento todos los restos existentes arquitectónicos y artísticos de musulmanismo y el año 71 nace Miguel Asim Palacios es decir es estrictamente coetáneo y rigurosamente coetáneo de ellos murió el año 1944 Asim Palacios era aragonés era de Zaragoza sacerdote y fue catedrático de la Universidad de Madrid como los que hemos nombrado todos ellos el obispo Venedes Pidal que Gómez Moreno que Américo Castro y Sánchez Labornoz han sido catedráticos de la espléndida Facultad de Filosofía y Letras de Madrid y fue también académico de la historia académico de la española una figura realmente muy importante y fue el verdadero fundador de los estudios arábigos en el sentido moderno en el nivel que alcanzaron en otra dimensión en Menéndez Pidal era sacerdote y esto le había hecho tener una cultura muy principalmente teológica y entonces la orientación que le da al arabismo fue un espléndido maestro de la lengua además claro por supuesto pero fue un sentido teológico y filosófico escribió una serie de libros sumamente interesantes sobre un filósofo importante Algacel sobre la lógica de los árabes escribió también un libro sobre el averroísmo en Santo Tomás de Aquino pero sobre todo es autor de dos libros magistrales dos libros que produjeron sensación en el arabismo mundial y no solo en el arabismo uno de ellos es de 1919 y se titula Dante y el Islam el subtítulo es la escatología musulmana en la divina comedia en este libro rastreó y filió y explicó todos los elementos de origen musulmán que existían en la divina comedia este libro produjo un cierto escándalo en Italia porque la asociación del Dante con la cultura arábiga con la escatología musulmana pareció algo innovador y probablemente inadmisible de modo que hubo una reacción bastante áspera de los dantistas sobre todo de los dantistas italianos sin embargo las pruebas de Asin Palacios y los argumentos que daba eran de tal fuerza que al final hubo que aceptar que aquello era cierto que había una influencia musulmana muy respetable muy considerable en la divina comedia por tanto en el pensamiento de Dante este fue un libro de capital y repito fue de esos grandes libros que conmovieron eran libros naturalmente un poco de especialistas quiero decir no fueron populares porque el árabe es una lengua poco conocida conocida solamente por los muy especialistas hay un hecho curioso que yo he comprobado porque yo naturalmente en mi facultad he tenido compañeros una proporción muy grande de ellos que estudiaban árabe se estudiaba latín se podía elegir entre griego y árabe y según las secciones según las especialidades se estudiaba una lengua o la otra algunos estudiaban las dos pero no era frecuente hay un hecho curioso los que estudiaban árabe lo aprendían bien porque es una lengua sencilla y lo aprendían rápidamente entre otras razones porque Asim Palacios era un formidable maestro y lo traducían bien pero después los que no se dedicaban al arabismo lo olvidaban absolutamente es un fenómeno curioso los que siguieron estudiando árabe los que se dedicaron al arabismo lo utilizaron en sus disciplinas pues seguían sabiendo y progresaron en el conocimiento del árabe los que estudiaron árabe simplemente en la carrera y después no lo utilizaron y no siguieron ese camino al cabo de muy poco tiempo lo habían olvidado totalmente es un fenómeno curioso y yo conozco muchísimos ejemplos naturalmente en que esto ocurría los que estudiaban griego pues si se dedicaban más o menos pues lo conservaban o no y los que no se ocupaban de asuntos griegos o no leían griego pues al cabo de un tiempo lo tenían diríamos oxidado pero seguían sabiendo griego seguían pudiendo leerlo con más o menos dificultad o textos más o menos difíciles pero en el caso del árabe era borrarse es decir que la mayor parte no podía ni siquiera leer el alefato el alfabeto griego es un fenómeno curioso yo creo que la causa es por una parte la rapidez del aprendizaje por la simplicidad de la lengua y por otra parte la falta de conexiones con las demás cosas es evidente que el griego el griego forma parte intrínseca de la cultura occidental en general aunque no sea algo específicamente helénico la lengua y sobre todo los términos científicos y todos los cultismos en una proporción enorme son de origen griego se reconocen las raíces griegas en casi todos lo cual no ocurre con el árabe y esto produce ese fenómeno que a mí me sorprende por su universalidad del olvido del árabe de los que no lo continúan cultivando eso es curioso pero él escribió este libro lo decía a ustedes primero y luego en 1931 publicó otro libro todavía más importante titulado El Islam Cristianizado en que estudiaba la obra religiosa y teológica de Abenaravi de Murcia es decir en cierto modo como ven ustedes significaba el reverso de la medalla Dante y el Islam era la presencia de lo islámico en Dante por tanto en el gran poeta y escritor cristiano medieval en el otro libro en cambio el islám cristianizado estudiaba los influjos cristianos hasta que punto dependía la mística musulmana y la teología también de orígenes de fuentes cristianas de modo que en definitiva era anverso y reverso los dos libros eran formidables los dos libros eran verdaderos y justificados y evidentemente contribuyeron mucho al conocimiento de las relaciones en España y no ya en España no olviden ustedes que en definitiva la edad media hay que entenderla como una polémica un diálogo polémico entre la cristiandad y el islam a veces violento a veces militar bélico otras veces cultural o de estilos de costumbre o de vida lo que pasa es que en España que no fue una excepción en España ocurrió diríamos cuerpo a cuerpo es decir no de lejos las relaciones de la cristiandad europea con el islam son más lejanas hay invasiones hay ataques hay las cruzadas los intentos de penetración cristiana en el mundo islámico pero en España todo eso pasa dentro de la península todo eso pasa cuerpo a cuerpo y hay lucha y hay convivencia admiración mutua etcétera influjos mutuos en ese sentido la obra de Asim Palacios es capital es enormemente importante era además un gran maestro y fue el verdadero fundador de las escuelas modernas de estudios árabes que ha habido dos centros principales han sido Madrid y Granada y ha habido una cantidad enorme de cultivadores de estas disciplinas incluso un pariente de Jaime Oliver Asín que era sobrino de Asín Palacios y que continuó murió relativamente joven pero había continuado su obra y sobre todo el gran maestro del agravismo posterior era Emilio García Gómez Emilio García Gómez ha sido el gran discípulo de Asín Palacios y ha sido el cabeza de las escuelas de arabistas posteriormente desde entonces hasta ahora como saben ustedes murió hace pocos años muy pocos años y dejó una obra enormemente importante la diferencia es que le dio una orientación distinta les decía a ustedes que la orientación de Asín Palacios era principalmente teológica y filosófica le interesaba sobre todo la teología musulmana y la filosofía musulmana ha habido naturalmente figuras capitales en la filosofía como Averroes y Maimonides y Algacel y Bento Fahil en fin ha habido una serie de figuras muy influyentes en toda la Edad Media y está en relación también y conviene referirse a esto el pensamiento judío medieval sobre todo ustedes saben que la figura capital del pensamiento judío en la Edad Media era Maimonides Maimonides era también cordobés como Averroes Averroes árabe y Maimonides judío por cierto aunque se habla mucho de la tolerancia de los de los musulmanes de los árabes la familia de Maimonides tuvo que emigrar porque le hacían la vida imposible en la España árabe en Córdoba y murió precisamente en Oriente yo he visto la tumba de Maimonides en Tiberiades en Israel allí está la tumba de Maimonides Maimonides era judío naturalmente y su pensamiento es propiamente judío pero el libro más importante de Maimonides que se traduce guía de perplejos lo escribió en árabe Morene Buhim es el título del libro en árabe Morene Buhim y este libro ha sido traducido por supuesto al español hay una traducción de un gran hebraísta y arabista español David Gonzalo Maeso es un libro sumamente importante es la pieza capital el libro más importante de filosofía judaica de la Edad Media como ven ustedes hay por tanto una cierta conexión entre el elemento árabe que es naturalmente de más volumen de más desplazamiento y el elemento judío muy importante aunque más minoritario más reducido en su alcance pero en el caso sobre todo de Maimonides la conexión es más estrecha por haber escrito en árabe su libro principal su libro capital y naturalmente les decía a ustedes esta orientación filosófica y teológica ha cambiado después porque García Gómez en cambio estaba interesado sobre todo por la poesía eso que cultivó más lo que estudió con más detalle la poesía especialmente la poesía árabigo-española la poesía la poesía de los árabes de España es lo que estudió enormemente hizo varias antologías de poesía traducidas admirablemente se dedicó mucho a la figura de Ibn Guzmán o Abén Guzmán como en la forma españolizada e incluso después de haber escrito sobre ello bastante publicó una obra monumental que se titulaba Todo Abén Guzmán en que hablaba de la obra suya en su conjunto hizo ediciones traducciones de gran parte de su obra y los discípulos de García Gómez han sido predominantemente literatos es decir han seguido el estudio sobre todo de la literatura arábiga y muy especialmente de la poesía evidentemente también no se ha abandonado al otro y hay incluso hay un investigador Miguel Cruz Hernández que ha hecho una obra muy importante y muy voluminosa dedicada precisamente al estudio de la filosofía arábiga de modo que no es que haya dejado de tener continuidad el enorme esfuerzo de Asim Palacios pero en conjuntos el arabismo español que empieza en Asim Palacios con una orientación teológica y filosófica después se va orientando hacia la literatura y muy especialmente hacia la poesía pero además no termina la historia aquí sino que los que no eran arabistas los que no eran arabistas han tenido también en cuenta y muy profundamente este elemento empezando por Menéndez Tidal Menéndez Tidal que naturalmente estudió muy principalmente la edad media cristiana que estudió publicó su gran libro el más importante quizá o por lo menos el primero de gran importancia La España del Cid que estudió toda la época del Cid y todos los estudios sobre el poema del Cid al cual dedicó media vida pero además también se ocupa hay un libro suyo que es poesía árabe y poesía europea y estudió también con mucho detalle los poemas andalusíes es decir los poemas arábigos o romances pero con orígenes árabes yo no sé si ustedes conocen el caso tan interesante y que tiene relación precisamente ahí se converge en el arabismo el judaísmo y la obra de Menéndez Tidal lo que ocurrió hace ya muchos años que fue el descubrimiento de ciertos poemas que llamaban las Muguachajas se descubrieron tardíamente pero hace ya unos no sé hace quizás 50 años ya 40 o 50 años se descubren que tenían una estrofa final sumamente interesante que es lo que se llaman las Jarchas concepto que después ha tenido mucha repercusión eran poemas breves poemas escritos unos en árabe y otros en hebreo pero tenían una estrofa final que estaba escrita en romance diríamos en castellano o pre-castellano en romance a veces con palabras con palabras árabes o hebreas y frecuentemente escritos no con caracteres latinos sino con caracteres árabes o hebreos pero cuando se descubrieron y se leyeron se encontró que eran romances lo cual hizo retroceder el origen de la poesía en castellano un siglo ustedes saben que el poema del Cid que es lo que se creía que era la obra capital la obra primaria de la literatura española se calcula que es de hace 1140 la época aproximada de composición Menéndez Pidal había tenido siempre una idea creo que aludía a ella cuando hablé de Menéndez Pidal de que eso no podía ser una primera obra no podía iniciarse en ese nivel de perfección la literatura en castellano tenía que haber algo anterior recuerden ustedes la idea fundamental del estado latente de lo que llamaba el silencio de los siglos eso él lo había dicho por razones teóricas por razones intelectuales no se puede empezar con el poema de decir tenía que haber algo anterior pues bien el descubrimiento de las jarchas probó que un siglo antes aproximadamente se habían escrito esos breves poemas en romance y curiosamente no escritos con caracteres latinos sino hebreos o árabes y la razón es que las lenguas semíticas como saben ustedes tienen un sistema muy diferente por ejemplo no tienen una vocalización fija muy variable de vocalización y no es una vocalización expresa los textos normalmente se escriben sin vocales o muy pocas y los textos para aprender la lengua son textos vocalizados en los cuales se ponen las vocales entonces resulta que como había sonidos nuevos sonidos que no eran no se podían expresar en latín porque en latín no existían era difícil de escribir con caracteres latinos porque había esos sonidos nuevos en la escritura árabe o hebrea era posible ustedes saben que se llaman textos aljamiados a los que están en romance en castellano en otra lengua europea con caracteres árabes o en otro caso hebreos se llaman textos aljamiados pues bien se escriben así porque no se podían escribir bien con caracteres latinos esos primeros poemas que son muy atractivos son de gran belleza y usan además mezclan palabras árabes o palabras hebreas pues bien esto lo estudió lo estudiaron varios investigadores pero lo estudió Menéndez Pidal con mucho interés y él publicó esos dos libros uno el de la poesía árabe poesía europea y otro el libro de la de los poemas andalusíes es decir los poemas árabes españoles y luego después lo estudió también García Gómez y Damos Alonso más jóvenes que él claro pero se ha estudiado mucho como ven ustedes por tanto ha habido también una participación de los que eran primariamente romanistas no arabistas en el estudio de los ingredientes de los elementos árabes en la vida española en la historia española y en la en la literatura o en el pensamiento en manos sobre todo principalmente de así en palacios es decir de este modo como ven ustedes en esta reconstrucción de lo que ha sido el trabajo de estas dos generaciones de que estamos hablando precisamente en esta comprende también dos generaciones no ha habido una omisión del factor árabe o judío ni mucho menos justamente de una manera diríamos más puramente científica más desinteresada no con la pasión polémica que pusieron Américo Castro y Sánchez de Abordóce en dos posiciones encontradas que además a irse separando cada vez más y fueron perdiendo parte de justificación y de razón pero como ven ustedes esto ha sido también cultivado por los que eran propiamente romanistas o historiadores en conjunto de la realidad española lo cual hace que se haya comprendido bastante bien la existencia de un influjo árabe por supuesto en la lengua como les decía pero no solamente en la lengua por supuesto quedan los restos enormemente importantes de la arquitectura ustedes ven que si se ve la la mezquita de Córdoba o la Giralda o la Alhambra o toda cantidad de monumentos en gran parte de España de origen árabe y los castillos que eran árabes luego eran cristianos a medida que los iban reconquistando los cristianos como ven ustedes ha habido un elemento enormemente fuerte muy influyente naturalmente con un nivel y con una proporción que representa un ingrediente un ingrediente de una realidad que era precisamente la realidad de la España cristiana que es la que es el conjunto y es la que triunfa la que acaba por convertirse en un país cristiano y por un siguiente europeo occidental pero con un ingrediente sumamente importante lo cual insisto no significa una situación excepcional en Europa porque toda la historia europea de la Edad Media hay que entenderla precisamente como una pugna como una diálogo polémico entre cristiandad e islam la diferencia está precisamente en que en España la convivencia era mucho más próxima es evidente que hubo más lucha porque claro hay el esfuerzo por la reconquista por la recuperación de la España perdida en otros lugares esto no ocurre ocurre en Sicilia en fin ocurre en el sur de Francia por la invasión musulmana que llega hasta Poitiers y se detiene en otros lugares ha sido mucho más distante en cambio ahí justamente España no intervino en las cruzadas porque su cruzada propia se estaba realizando desde el siglo VIII dentro de España en definitiva la convivencia era mucho más cercana para bien y para mal más lucha más compenetración más imitación mutua más admiración también mutua es decir todo eso que pasa entre Europa y el islam como a cierta distancia en España pasa de cerca desde cerca pero claro esto no impide el hecho de que las proporciones de los tres elementos el cristiano el musulmán y el judío sean evidentemente de un muy diferente orden de magnitud por eso cuando se lee por ejemplo a Menéndez Fidal no sé siempre se encuentra no sé una justificación de los hechos una mesura un conocimiento muy riguroso y muy profundo por ejemplo en su gran libro Orígenes del Español que es el gran texto sobre la lengua española la gran obra maestra muy antiguo anterior a sus libros históricos capitales evidentemente también aparece el elemento lingüístico del árabe que es sumamente importante que es existente lo mismo por ejemplo que se ha descubierto y se encuentra que en los primeros textos por ejemplo en San Miguel de la Cogolla en las primeras glosas castellanas los primeros balbuceos del castellano incluye palabras vascas que están también es decir que se han formado al mismo tiempo con elementos vascos en los primeros textos castellanos es decir hay un problema como diríamos de probidad intelectual de fidelidad a los hechos de aceptación de la realidad tal como es y esa fidelidad incluye la proporción incluye las diferentes magnitudes en vez de ustedes en ese sentido la presencia del elemento musulmán o árabe si quieren ustedes o del elemento judío en la realidad española sobre todo en la Edad Media claro que es el momento en que se gesta lo que va a ser la realidad española es sumamente importante es sumamente importante pero eso no impide que España sea primariamente un país occidental un país europeo un país cristiano y que naturalmente haya llevado precisamente esa actitud al resto del mundo yo creo por cierto y es que lo que explica precisamente la diferente actitud española respecto de otros continentes es precisamente piense ustedes en América la diferencia por ejemplo entre la colonización inglesa o francesa o holandesa y la colonización española o portuguesa en América o en otros lugares la diferencia capital es precisamente el que España y Portugal también en este sentido es lo mismo todo habían tenido la experiencia próxima del otro del hombre distinto del hombre que tiene otra religión otra cultura otra lengua otra manera de ver las cosas esto era conocido era y esto hizo que el el español y el portugués en general el hombre ibérico tuviera una actitud de ver a todo hombre como hombre como persona con quien se puede entender a quien se puede combatir a quien se puede tratar mal si se quiere pero siempre como persona esto es fundamental y yo creo que esta experiencia es la que no hubo en ese grado sino en un grado mucho menor en los demás países y esto explica el hecho de que la relación de España con los países ajenos al continente europeo ha sido muy distinta de la de otros países eso es evidente y con una diferencia capital capital ustedes piensen por ejemplo hay un hecho un hecho capital un hecho extraordinario que es el que los españoles se dedican muy primariamente a la evangelización esta es la situación se habían definido como cristianos se habían entendido como cristianos no habían aceptado especialmente el islam era la posición primaria no era un problema étnico la España musulmana durante mucho tiempo tiene una composición étnica que es casi igual no vieron ustedes que los árabes o heréberes que entran en España son un pequeño ejército trasladado con los reducidos medios navales de la época es decir la población era la misma era aproximadamente la misma ese fondo hispanorromano que existía en la España visigoda es más o menos la población de la España musulmana durante mucho tiempo es un problema por tanto distinto es un problema religioso primariamente lingüístico cultural y eso es precisamente lo que hace que los españoles cuando llegan a otro continente lo que hacen primariamente es evangelizarlo cosa que no se ha ocurrido a otros pueblos si ustedes ven por ejemplo lo que ha sido la colonización de otros países en África en Asia en otros no han evangelizado no han hecho no han cristializado a los habitantes de estos pueblos los españoles sí este es el hecho incluso en las remotas filipinas están imagínense dónde están las filipinas ahora están muy lejos pero es que cuando se descubren y se conquistan y se colonizan están a una distancia terrible alguna vez les he dicho que ya en el siglo XIX en la época de los grandes clippers de los magníficos veleros de 1840 se tardaba cuatro meses en ir a Manila desde un puerto español cuatro meses de navegación dando la vuelta a África pasando por el cabo de las tormentas o cabo de una esperanza y sin embargo el único país cristiano que hay en Asia es las filipinas y América por supuesto claro cosa que no ocurre con los demás en los demás lugares ¿no? ni en África ni en Asia ni en ningún sitio esta es la cuestión como ven ustedes y yo creo que justamente esa experiencia esa experiencia del Islam rechazado nunca aceptado esto es lo importante al cual no se admite que se ve como un contratiempo pasajero pero naturalmente importante y que deja una huella profunda y que deja obras de arte y que se admira la poesía y que hay unos romances fronterizos llenos de entusiasmo mutuo todo eso es cierto y que deja un 10% de palabras en la lengua y ciertos giros también giros y refranes esta es la realidad comprenden ustedes y esa realidad evidentemente es nuestra realidad y hay que aceptarla poniéndola en su lugar poniéndola en el puesto que le corresponde y evidentemente el elemento judío también es lo mismo ha sido un fermento muy interesante que naturalmente que también se planteaba en términos religiosos no étnicos ustedes saben que la expulsión de los judíos en tiempos de los judíos católicos la alternativa era el bautismo es decir los que se bautizaban no tenían que que emigrar a mí me parece absurdo esto por supuesto y es un gravísimo error religioso es decir la fe no se puede imponer no se puede exigir es además una gracia y por tanto es un don de Dios y por tanto no es exigible esto fue un error evidentemente un error que cometió toda Europa porque los españoles expulsaron a los judíos a los judíos que no se convertían en 1492 pero los ingleses y los franceses y los alemanes lo habían dicho mucho antes de lo cual no se habla por cierto pero en fin este es el hecho también como ustedes por tanto me interesaba no dejar de tocar el problema del arabismo porque fue ha sido muy importante en esta cultura en estos antepasados vivos que siguen vivos y es curioso que el nombre de Asim Palacios es menos conocido es menos popular por una razón porque justamente porque era arabista y porque el arabismo no ha tenido resonancia pública porque ha sido evidentemente enormemente importante dentro de los que han cultivado esa disciplina y era una figura de primera categoría comparable con todos los demás que hemos estado estudiando y por eso no he querido que faltara en este curso pero no es muy conocido no es popular evidentemente todo el que ha estudiado algo de árabe sabe quién era sin palacios y les parece una figura absolutamente capital pero no tiene esa resonancia esa popularidad que tienen los demás que hemos ido estudiando a lo largo del curso no olviden ustedes que las dos en esto ha habido una fortuna particular las dos grandes escuelas que han tenido un desarrollo extraordinario en España han sido la filología románica y el arabismo la una procede de Menéndez Pidal la otra procede de Asim Palacios han sido dos escuelas evidentemente también de volumen diferente los discípulos y continuadores de Menéndez Pidal los estudiosos del español y de las lenguas románicas en general son legión y han tenido una resonancia extraordinaria en América en los Estados Unidos también en otros lugares el arabismo ha sido una cosa mucho más reducida mucho más privada han sido dos escuelas la de Madrid y la de Granada en que se han cultivado muy intensamente y con gran calidad y con gran rigor los estudios árabes pero evidentemente con un volumen mucho menor pero la continuidad de esas dos escuelas ha sido ejemplar en definitiva yo creo que no ha habido ningún tipo de campo de investigación en España de estas dos generaciones que estamos estudiando que haya tenido tanta continuidad y un nivel conservado tan alto como la filología románica y el arabismo es una pieza que no podía faltar nos queda una sola lección la daremos el martes próximo y vamos a tratar de hacer un poco un balance de lo que han sido estas dos generaciones que como ven ustedes no han pasado no han terminado nos hemos nutrido y nos seguimos nutriendo de ellas y lo que estoy tratando en este curso es precisamente que tomemos posesión de eso que somos porque es evidente que estas figuras desde un amuno para acá estas grandes figuras de la generación del 98 y de la siguiente que han continuado en las más jóvenes en las que todavía viven evidentemente son nuestra realidad y es precisamente lo que ha permitido un florecimiento cultural de España extraordinario que yo que yo no cambiaría por el de ningún otro país actual no creo que sea inferior piensen ustedes lo he dicho muchas veces que si ustedes toman el volumen conjunto de la cultura española del siglo XX evidentemente no es comparable al de Alemania Francia Inglaterra en volumen les he dicho a ustedes que a veces hay cuestiones muy importantes sobre las cuales no hay un solo buen libro español sobre algunas cuestiones no hay ningún libro español ni siquiera aunque no sea muy bueno pero en las cimas en las cimas se ha llegado algo comparable por lo menos comparable con el de cualquier país estas figuras que hemos estado estudiando a lo largo de este curso no son en modo alguno inferiores a lo mejor que se haya producido en cualquier otro país europeo el problema está en que a pesar de que están vivos a pesar de que cuando los leemos los encontramos como algo atractivo inteligible no como algo distante que se puede estudiar sino algo que se puede leer y que nos puede apasionar la posesión de todo eso es deficiente es desigual en algunos casos es bastante aceptable en otros no he tenido bastante empeño en que ustedes tomen posesión de lo que es la riqueza principal de que disponemos continuaremos el martes próximo aplausos 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 ateres 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 Gracias.